En el marco de la red Polimundus, la Universitat Politècnica de València coordina el taller interdisciplinar sobre arquitectura sostenible. Es una red con universidades de prestigio, como tenemos la British Columbia, la Universitat de Cambridge, el TU DELF o la UCD Cork. 22 estudiantes procedentes de 10 países participan en el curso que durante toda esta semana se desarrolla en el Campus de Vera. En él colaboran profesores de las diferentes universidades que forman parte del consorcio. De la UPV se han sumado 8 docentes de las Escuelas de Arquitectura, Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería del Diseño, de Edificación y del Campus de Alcoy. A lo largo de las diferentes sesiones se plantearán soluciones integrales basadas en metodologías para el análisis de la sostenibilidad del entorno urbano. Van a estar trabajando esta semana los alumnos y la idea es que sea un taller práctico con casos reales y que al final puedan hacer visitas y experimentaciones in situ. Desde la organización del Taller Interdisciplinar sobre Arquitectura Sostenible, se espera que este curso sea la base para que los estudiantes puedan realizar sus tesinas de máster. Gracias. 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 Gracias.